En el año 2014 inició una nueva era, un medio de comunicación al aire, Dinámica 100.1 FM. En el transcurso del tiempo, lo convertimos como la radio más popular en el sur oriente de San Antonio de Flores, llevando diversos programas, música y mucho más. Síganos en las redes sociales Facebook como Radio Dinámica y en YouTube Dinámica Honduras. Gracias por su preferencia. En este año 2022 seguiremos marcando la diferencia. Somos la radio a tu gusto musical.